Agricultores que perdieron sus cultivos por culpa de las heladas, iniciaron con el cobro del seguro agrario catastrófico por segundo año consecutivo, esta vez principalmente los cultivos de papa, maíz y arveja, perdidos principalmente durante el mes de febrero. ¿Qué tipo de cultivos habían visto afectados? Bueno, primero que el más afectado fue el maíz y en segundo lugar fue las papas, también claro, otros productos de arveja, habas, pero el mayor que nos afectó fue el maíz. Los desembolsos se realizan en las cuentas personales de cada agricultor, ello luego de la evaluación de las hectáreas afectadas realizada por los técnicos de la Dirección Regional de Agricultura y corroborada por la aseguradora. En la provincia de Jauja se realizó la entrega simbólica de tres cheques por 74.100 soles a las autoridades de los distritos de Guaripampa y Leonor Ordóñez, en los sectores estadísticos de Guaripampa, Huancaní y Pancamarca, beneficiando a 283 agricultores que tuvieron 92 hectáreas afectadas. Tengo realidad en el sentido de lo que han sido afectados a mis paisanos con el maíz Punta Roja. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos, esto es una muestra que sus autoridades están trabajando. Es una muestra que como municipalidad estamos atentos a llamar a mis paisanos que de una u otra manera han sido afectados por este fenómeno de veladas. Por otro lado, en la provincia de Huancayo se entregó dos cheques por 117.000 soles en el distrito de Zapayanga. A los sectores estadísticos Mariscal Castilla y Zapayanga, beneficiando a 602 agricultores que tuvieron más de 180 hectáreas afectadas. Un agradecimiento de parte de nuestros agricultores, a quienes representan a la Dirección Regional de Agricultura, quienes han hecho lo posible para, de alguna manera, reconocerle los daños que ha ocasionado este cambio climático a nivel de la región, y en este caso aquí en Zapayanga, nuestros agricultores quienes son los más afectados en la materia agrícola. Y es muy importante este avance que se ha realizado y esperemos que en los próximos gobiernos implementen políticas nacionales agrícolas porque tenemos que respaldar nuestra área agrícola. Para el pago de este seguro, la Dirección Regional de Agricultura, a través de las agencias agrarias de Huancayo, Jauja, Concepción, Tarma y Yauli y La Oroya, evaluaron los sectores estadísticos afectados, de los cuales 58 serán indemnizados. Asimismo, se logró empadronar a 3.325 agricultores afectados, los mismos que serán indemnizados con un monto total de 930.400 soles, ellos a través de sus cuentas personales en el Banco de la Nación. Estos días estamos siendo testigos que ya la empresa aseguradora está iniciando con el pago de las indemnizaciones a todos los agricultores que han perdido sus cultivos, han sido empadronados, forman parte de los 53 sectores estadísticos que se han evaluado en el departamento de Junín. Se ha empezado con la entrega de los reconocimientos y los pagos respectivos en la provincia de Jauja. Hoy en la provincia de Huancayo, igualmente, continuamos ya monitoreando todos estos pagos que se hace efectivo a todos los agricultores que han perdido sus cultivos. Entonces, todos estos pagos se van a realizar a través del Banco de la Nación. Estamos coordinando con los alcaldes, con los superfectos, con los presidentes de las comunidades, según sea el caso, a fin de que todos puedan acercarse a hacer sus respectivos cobros como corresponde.